Francia marca un gol en 2014 con Goal of the Dead, cine de zombies de la mano de dos directores noveles franceses, Benjamin Rocher y Thierry Poirot. La película se desarrolla en dos mitades como en un partido de fútbol. El rodaje duró ocho semanas. La cinta está inspirada en la película de 2004, Shaun of the Dead, que combinaba comedia y terror. También se encuentra influencia con el clásico de cine futbolero francés titulado Amortes L'Arbitre, de Jean-Pierre Mocchi, donde un partido de fútbol se convierte en una auténtica cacería humana. En Goal of the Dead hay mucha violencia y sangre, mezclando fútbol con holocausto zombie y una buena cantidad de acción, ¿quién puede pedir más? Y es que este producto de serie B no tiene más intención que ser eso, una película de serie B, y eso es lo que nos gusta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!